Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Hoy tenemos al God de los Godses. ¡Al Dios de los Dioses, Guagua! Contra Online Player, ¿vale? Sí, le he puesto Online Player a este tío porque tiene un nombre muy raro. O sea, un nombre muy raro y cuando digo raro es raro, ¿vale? Un nombre que dices tú, ¿por qué te pones eso? No lo sé, ¿vale? ¿Ok? Vamos allá. Señor Guagua con su Classic Team, ¿eh? De Classic Team. ¡Qué maravilla! ¡Vaya! Oye, este cojete azul está bien, ¿eh? ¡Óyeme! ¡Míralo! Tenemos Open por parte de Online Player. ¡Ojito, eh! ¡Ojito que no juega nada, nada mal! De hecho, fuerza a Guagua a tirar el Sparking. Ok, volvemos un poquito al neutro. La asistencia. Codazo ex. Ya te tengo. Ya te tengo. Intento optimizar. Dropea y no pasa nada. La asistencia del Gohan por abajo. ¡No lo has visto! Esto va a doler. Carga la Genkidama. Tres barras. Ahí la tenemos. ¡Pam! 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 Abajo. Buenas noches. Buenas noches. Especial. Uno por aquí. Otro por aquí. El protagonista y su hijo. Gohan potenciado a nivel 1. Vamos a ver hasta dónde llega. Cuidadito, ¿eh? Ese Kid Buu. Vale, buen Dash Block. La presión. ¡Woo! El Float. Te caigo por arriba. Parece que te caigo por atrás, por abajo. Pero no. Es por arriba. Haciendo ese pequeño flotamiento. Toma. Conectaron las pataditas. Ok. Puede matar. Tiene la tercera barra. Sí. ¡A morir! Nivel 3 directo. Ese super Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehadehada familiar. Let's go. Ahí estamos. El Goku ultra instingente. El Goku, el pelo plata. Esparkea. Ok. Ok. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Tiene que... ¡Ahí estamos! ¡Buenísima! ¡Buenas! Tiene que intentarlo ahora, ¿eh? Ahora es el momento. Ahora es el momento. Toma. Mi madre. Vaya 2M. Se acaba de comer el bro este. Ok. Ok. El men. El men no se quería cubrir, ¿eh? No se quería cubrir el men. Muy bien. Precioso. No va a acabar con él todavía, diría. Bueno, tiene... Sí. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? ¡Uh! Quería... Quería el doble masenco. Eso ya no entraba. Estaba... Estaba muy, 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 muy estirado. No, yo toco primero. Yo toco primero. Y Wawa va a perder al Gohan, ¿eh? Va a perder al Gohan. Pupa. Yuruzane Nivel 3 Directo Directo Como podéis ver Bastante, bastante fresh Bastante, bastante fresh Vamos allá Ocultra Instinct Bueno 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 Lo está intentando, eh Vale Buena Buen techeo Por parte de Guagua Buen techeado eso Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito El Goku, el Goku dorado No entraba No entraba No me vas a abrir, amigo Soy Guagua ¿Sabes quién soy? Soy Guagua, amigo Guau, precioso Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, señor Guagua Haciendo gala De una defensa De dioses Oye Nada mal, eh Tampoco para Online Player Nada, nada Mal No juega mal, eh No juega mal para nada Así que Bueno Vamos a seguir disfrutando de esto Vamos a seguir disfrutando de este show Entre Guagua Y Online Player Vamos a hacerlo a FT2 ¿Vale? A FT2 Ok Ok Ajá Vale Ahí estamos La presión Infernal De ese Guagua Ina ¿Y ahora qué? ¡Oh, es la defensa De Online Player! No Ese Reflet Demasiado pronto Es el momento de potenciar, ¿no? No No potencia Toma Tendrías que haber esperado Antes de cambiar Hace mal el cambio No pasa nada Aquí lo tenemos Sigue la presión Esparkea Vanity en vacío Lo caza bien, eh Online Player Lo mete en la esquina No hay level 3 La asistencia para cubrir Intenta cubrir ese Wake Up Ok De la llando los golpes El 5H que no entraba Y esto sí que entra Le pilla bien Le caza con el aire Aire El aire Aire Vamos allá a ese rubio Ok Nivel 1 Ahí lo tenemos Kaioken Y su fin ¡Oh! No lo pilló No lo pilló Qué pena No lo pilló Toma Esto sí que te ha pillado ¿Vale? Pon 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 ¡Wow! Lo va a optimizar ¿Otro? ¡Sí! Eso sí que está bien optimizado Ese Goku base Sí que está bien optimizado, eh Al máximo No se podía más O sea, era imposible optimizar Eso Lo ha hecho perfecto Perfecto Toma De nuevo Ahí estamos Gollita azul Buenas noches Dragon Rush Suficiente Kaioken Uno por aquí Y otro más, eh Necesito otra barrita Death Ahí vamos Ahí vamos, amigos Ok Entra en acción Goku Ultra Instinct Guagua con Sparking Dos H Uy, mi madre Uy, mi madre La próxima vez te vas a cubrir Un poco ¡Wow! Mira esos loops Súper fresquitos Con el Goku El Goku dorado Capó Uy, lo cambia de lado Y todo Uno más tres Suficiente Y madre Buenas noches Amigo Online player Que lo has hecho muy bien Te mando desde aquí Mis felicitaciones Lo he hecho muy bien Y chicos Creo que es el momento De buscarle Otro rival Al niño Palabras mayores Gente Palabras mayores Wade Contra Guagua Guagua con nuevo equipo Goku azul Goku blanco Y androide 17 Agarrable 20 Vamos allá Continuamos Wade Ya sabéis Que es muy bueno Vale Wade es muy bueno Ahí estamos Buen baiteo A ese A ese Reflet Abajo Ok Toma Levántate Cubriendo bien el Waka De nuevo Wow Le hace un float Antes de hacer el dash Hacia adelante Ese Vegeta base Está muy bien No te voy a dejar Que te acerques tan fácilmente Wow Esto sí Esto sí Esto Esto está bien Oh Fresquito Vale Intentar grab Sparkando Uh Qué lástima El 5L conectaba Pero no confirmaba El Vanish El Vanish Porque Se pensaba que se había vendido Con ese 2H Pero bueno Estaba lejos Wow Bueno 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 Uno de los Uno de los Mejores personajes De Wade Ay Qué lástima Eh Wade es Hit Player Bastante potente Vamos a ver si aquí Puede hacer algo Vamos a ver si puede hacer algo Con este tío Ahí lo tenemos Ok Nivel 3 Nice parking Buena Cuidadito Cuidadito con los grabs Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ajá Uh Mira eso Pero bueno Pero bueno Wawa Stop Vale Vale no me has podido ver A tope Al hit de Wade Pero ya os digo yo Que es muy bueno Ya os digo yo Que está muy bien Y ahora si 50-50 No Toma No puedes tener esos fallos Cuando Cuando tienes la oportunidad De meter a Wawa En una situación De 50-50 De adivinar No puedes hacer eso No puedes No puedes Porque te va a morir Vanis al Vanis No No te voy a dejar El grab de nuevo Más asistencia Del 17 Cubriendo el grab Con esa asistencia Toma A ver como se levanta Vale Cambio el Ultra Instinct Uh Que bailecito Que bailecito Más sabrosón Ahí vamos Pon Pon Buena Ahora si eh 50-50 Ahí vamos chicos El Sparking de Wawa Disponible Aguantará O se lo tira No Aguanta Oh Oh Mama De locos De locos Que maravilla Que maravilla Justo cuando tenía que hacer Oh my god Gracias 17 Muchas gracias Mi madre No lo perdona Uno más tres Y a dormir Tremendo Oye Para haber sido El combate extra Ha sido algo Bastante Bastante caliente Bastante caliente Chicos Reventad el botón de like Si habéis disfrutado Espero que haya sido así ¿Vale? Podéis apoyar el vídeo Y nos vemos Muy pronto Con más